Con este sexto capítulo vamos a continuar con lo que habíamos visto el capítulo anterior. Odín que temía el poder de los celestiales pidió a los panteones de la tierra que dejaran a un lado sus diferencias. El concilio de los dioses se reunió para decidir la mejor manera de afrontar la amenaza de los enigmáticos dioses espaciales. Hacia el año 1000 después de Cristo cuando la tercera hueste celestial llegó a la tierra para seguir estudiando los resultados de sus manipulaciones genéticas, Odín, el padre de todos, rumiaba acerca del mejor modo de lidiar con los intrusos. Por su experiencia con la primera horda, sabía que a los celestiales no se les costaría repeler cualquier ataque directo, lo que es más, temía que si actuaba con precipitación, los celestiales decidieran abandonar su proyecto y borraran de la faz de la tierra a la humanidad, cual experimento fallido. Y por supuesto, sin una humanidad que los sustentara, los dioses de la tierra no tardarían en perecer también. Buscando la sabiduría de sus iguales, Odín reunió a los líderes de todos los panteones terrestres para tratar sobre el asunto. Fue la primera vez que se convocaba un consejo semejante, lo que demostraba la gravedad de la amenaza que suponían los celestiales. Tras mucho debate, se acordó que Odín, Zeus y Vishnu se enfrentarían a los dioses espaciales y les exigirían que abandonaran la tierra. Montados en un carruaje y anunciados por una tormenta atronadora, los emisarios divinos viajaron hasta la base de la tercera hueste en los Andes, aterrizaron ante el celestial Arishem y pronunciaron su ultimátum. Estamos unidos en nuestro rechazo a vuestros designios para nuestro mundo, anunció Odín con valentía. Antes de que nadie pronunciara palabra, el eterno Ajax intercedió e instó a los dioses a ser precavidos, pues su poder era insignificante en comparación con el de los celestiales. Como si quisiera demostrarlo, Arishem proyectó una imagen en la mente de los tres dioses. La visión mostraba los senderos que conectaban la tierra y los reinos inmortales en ruinas, y el mensaje no podía ser más claro. Los celestiales tenían el poder de separar a los dioses de la humanidad y lo harían si los obligaban. Los tres dioses reconocieron que no era el momento adecuado para un conflicto abierto, se inclinaron ante Arishem y prometieron no interferir en los planes de los celestiales para la humanidad. Vishnu y Zeus tenían intención de cumplir con su palabra, pero Odín no, que dedicó el siguiente milenio a aburrir un plan para acabar con los dioses espaciales. Como armas de último recurso, creó el destructor, una armadura prácticamente invulnerable, y forjó la espada de Odín. Cuando llegó la cuarta horda y los celestiales se preparaban para emitir su veredicto respecto a la humanidad, Odín puso en marcha su plan. Imbulló al destructor de su fuerza vital y la del resto de los asgardianos, de modo que el férreo automata creció hasta alcanzar un tamaño colosal. El destructor, armado con la espada de Odín, se preparó para entrar en batalla contra los celestiales. Se le unieron los eternos, que al fin habían comprendido que no podían seguir siendo menos observadores pasivos ante tales eventos. Bajo la forma de la unimente, habían decidido que lo mejor que podían hacer era defender a la humanidad de los celestiales, y bajo esa misma forma volaron para luchar junto al destructor de Odín. El valeroso acto de los eternos fue en vano. Un disparo combinado de los celestiales, Gamenon y Yemiah, destrozó la unimente y los eternos quedaron inconscientes esparcidos por el suelo. Con la fuerza del espíritu guerrero de Odín, el destructor se enfrentó directamente al enemigo y luchó hasta llegar al centro de las filas de los dioses espaciales. Sin embargo, y pese a la efectividad con que blandía la espada de Odín, estaba en franca inferioridad numérica. Cuando los celestiales consolidaron su fuego, la potencia del disparo unificado fundió al destructor. Thor presenció la aparente muerte de Odín y de los asgardianos, pues había corrido a los Andes cuando supo del plan de su padre. Enfurecido lanzó el Mjolnir contra Arishem que cayó al suelo. Cuando éste se puso en pie, Thor le lanzó la espada de Odín y se la clavó en el pecho, pero ni siquiera eso bastó para detener a Arishem. El celestial proyectó su propia energía vital en la espada y la redujo a un charco de metal líquido. Mientras Thor se preparaba para enfrentarse a su inevitable final, una nueva figura apareció mágicamente en el campo de batalla. La madre tierra, Gea, se presentó a Arishem y reclamó a Thor como hijo suyo. Explicó que mientras Odín había urdido su plan para enfrentarse a los celestiales por la fuerza, ella y el resto de las matriarcas de los panteones de la tierra habían pasado los últimos mil años buscando en secreto una solución más pacífica. Habían cultivado a los individuos más dotados del mundo y ahora se los ofrecían a los celestiales como la cumbre del desarrollo humano. Los llamados jóvenes dioses anhelaban explorar el cosmos y Gea sugirió a los celestiales que fueran sus mentores. Los celestiales podrían estudiar a los jóvenes, mientras estos aprendían más acerca del universo y así los dioses espaciales ampliarían su conocimiento sobre la humanidad. Arishem ponderó la oferta y acabó aceptando los términos de Gea, emitió su veredicto final sobre los habitantes de la tierra y falló a favor de que siguieran existiendo. Luego los celestiales y los jóvenes dioses partieron con escasa fanfarria. El último acto de los celestiales en la tierra fue usar su poder para anular la memoria colectiva de los hombres y mujeres corrientes para que olvidaran la última visita de los dioses espaciales. Tras la marcha de los celestiales, Thor recorrió uno a uno todos los panteones terrestres y los convenció para que donaran parte de su propia esencia divina para resucitar a Odín y a los Asgardianos. De vuelta en Asgard, Thor y sus plenamente recuperados compañeros divinos celebraron su gran victoria. Mientras tanto, en la tierra, eternos y desviantes, así como sus primos humanos, afrontaban un futuro libre de celestiales y de sus injerencias. El concilio de los dioses siguió siendo el lugar donde los dioses se reunían para debatir las amenazas a su existencia y otras cuestiones relevantes. Cuando una coalición de dioses de la muerte resucitó al antiguo demogorgo, el concilio temió que consumiera los panteones divinos sin el menor reparo. Como respuesta, enviaron un equipo compuesto por Thor, Horus y Quetzalcoatl para que capturaran al devorador de dioses. Una vez completada la misión, devolvieron al demogorgo a su lugar de hibernación en el sol. Más tarde, Atenea, la diosa griega de la sabiduría, convocó al concilio para debatir la amenaza que planeaban los extraterrestres Skrulls. Estos eran una raza de desviantes que los celestiales habían creado en el pasado y que habían usado su capacidad para cambiar de forma para convertirse en la especie dominante en su planeta natal, Skrullos, y ampliar su territorio hasta el espacio exterior. Ahora, su imperio estaba sumido en el caos y los Skrulls se habían infiltrado en la tierra y habían capturado y suplantado a muchas de las personalidades y los héroes del planeta. Los Skrulls infiltrados operaron durante muchos años y cuando la flota Skrull principal llegó a la órbita terrestre, abandonaron sus disfraces para preparar una invasión a gran escala. Atenea temía que una victoria de los Skrulls significara una victoria de los dioses de los Skrulls y que los panteones terrestres fueran sustituidos por inmortales extraterrestres. Así que propuso lanzar un ataque preventivo e instó al concilio de los dioses a que enviara a un grupo de dioses y semidioses para eliminar a las deidades Skrulls. El concilio aceptó el plan y teniendo en cuenta que Thor y los Asgardianos eran más vulnerables a la infiltración Skrull por su reciente resurrección, se eligió a Hércules para liderar el escuadrón de dioses en esta misión clandestina. El concilio eligió el eterno Ayak al reanimado Demogorgo y a la diosa del norte Ave Nevada y al señor del caos Amatsumi Kaboshi para que acompañaran al olímpico. Amadeus Cho, el chico humano que había demostrado ser un fiel aliado de Hércules, también estaba en el equipo. El dominio de los Skrulls se hallaba en algún lugar del tiempo del sueño, por lo que el escuadrón de dioses usó un galeón místico para navegar por el reino etéreo, guiado por un mapa que había robado a Pesadilla, el señor de los sueños. Durante el viaje, las antiguas rivalidades hicieron estallar conflictos entre los dioses. Además, en el barco había un espía, un Skrull en forma de Kirby, la cría de Coyote de Cho. Cuando el equipo llegó a su destino, los dioses Skrulls los estaban esperando. Fingiendo buenas intenciones, Klimb se presentó y reveló que en la antigüedad había sido el último eterno en Skrullos, después de que Sigurd y sus seguidores desviantes los hubieran matado. Cuando Sigurd había llegado para matar a Klimb, había rechazado su odio y profesó su amor por ella y por todos los seres vivos. Sigurd quedó tan encantada que se casaron, y el poder de la devoción que sentían el uno por el otro los hizo acceder a los cielos y los convirtió en los primeros dioses Skrulls. Hércules no le creyó y señaló que la supuesta benevolencia de los dioses Skrulls llevaría a la esclavitud de la raza humana y a la extinción de los panteones terrestres. Pero entonces estalló una batalla en la que pese a su fuerza olímpica, Hércules se vio superado por la amplia variedad de poderes eternos de Klimb. No logró dar la vuelta a la situación hasta que tomó ejemplo de Amadeus Cho, un ser humano ordinario que se enfrentaba a situaciones extraordinarias. Con la ayuda de una distracción de ave nevada, pudo asentar un golpe fatal a Klimb. Mientras tanto, en otro lugar del tiempo del sueño Skrull, Amatsumi Kaboshi dio rienda suelta a sus instintos caóticos y destrozó a Sigurd. La muerte de sus dioses dejó a la fuerza invasora Skrull en una situación peligrosa. Aterrados y debilitados, los extraterrestres no pudieron hacer frente a los superhéroes de la tierra y pronto se vieron obligados a regresar al espacio exterior. Hércules y el escuadrón de dioses regresaron a casa. No tuvieron un recibimiento de héroes, pues la misión había permanecido en secreto y solo los dioses conocían la lucha a vida o muerte que se había librado en el tiempo del sueño. Como siempre, el concilio de los dioses estaba muy por encima de cuestiones tan mundanas, muy lejos de las preocupaciones cotidianas de los simples mortales. Con este sexto capítulo podemos ver que ya se va calmando un poco el tema de los celestiales, pero nada más les digo que de aquí en adelante las cosas se van a poner peor. Así que nos vemos muy pronto para seguir conociendo cómo realmente nació el universo Marvel.